Hola, buenos días mi gente hermosa, los saludos del día de hoy, es un placer saludarles como siempre. Hoy es muy de tempranito y estoy preparando el almuerzo. La verdad estoy bien emocionada porque me trajeron estos pescaditos y a mi me encanta el pescado bagre, me gusta bastante. Ya los lavé, los partí en pedacitos, miren estaban bien carnuditos, bien grandes y los voy a cocinar en bistec. A mi me encanta en caldo, en bistec, dorado, está muy rico y de muchas maneras se puede preparar este pescadito bagre. Miren, este es el pescadito bagre, está recién sacadito del río porque aquí lo pescan y rápido se lo traen a vender y está muy fresco. Está bien rico, bien carnudito y bien grandote, miren. Aquí son dos pescaditos nada más, nada más que lo partí en pedacitos así. Son dos pescados, miren. Bueno, lo voy a preparar en bistec, a mi me encanta el bistec de pescado y me encanta en caldito caldito bagre. Para preparar este pescadito voy a usar clavo, clavo de olor, le voy a poner tres clavitos, le voy a poner poquito comino y le voy a poner unas pimientas de sandil. Le voy a poner tres pimientas, le voy a poner ajo y le voy a poner cebolla. Este diente de ajo le voy a poner y le voy a poner una poca de sal. Le voy a moler un jitomate. Estos son todos mis condimentos, miren. Esto es lo que voy a licuar. Y bueno, voy a licuar mis condimentos. Miren, ya quedaron aquí mis condimentos licuados. Ya tengo aquí la cazuela con poquito aceite en el jabón. Le voy a poner este, los condimentos los voy a dorar. Huele bien rico. Voy a usar este, cebolla y jitomate. Voy a usar tres jitomates así de este tamaño. Y voy a usar una cebollita. Lo voy a rebanar de esta manera, miren. Así rebalo el jitomate y la cebolla. Y les digo, mientras ya puse a freír lo que, lo que es los condimentos. Los dejo sazonar para después agregarle lo que es el jitomate y la cebollita. Es bien rápido y bien fácil preparar este, este pescadito en bistec. No sé si lo han comido así, pero está muy rico. Prepárenlo. Muy, yo de hecho, este, ya en, ya antes les había subido esta receta del pescadito en bistec. Y que quedó delicioso. Tardito de pescado también. Hay mucha recetita, les digo ahí en la descripción de los videos. Vienen, este, bastante recetas bien ricas, típicas de aquí de Guerrero. Voy a poner unos chiles. Estos chiles son de chile criollo. Está bien rico, no pica mucho y, este, y da muy buen sabor. Y así voy a poner, este, lo que es, este, lo que le voy a poner a mi bistec. Miren, es cebolla, chile y jitomate. Un saludo a mi hermosa Hilda Lima. Ella es de Uruguay. Desde Uruguay nos ve mi hermosa Hilda Lima. Muchos saludos y muchas gracias. Un saludo para mi hermosa Guadalupe. Guadalupe, Sinaloa. Ella nos ve de Chihuahua. Muchos saludos, mi hermosa. Muchas gracias por ver los videítos. Y recibe un abrazo bien fuerte. Y muchos, muchos saludos y bendiciones. Le quiero mandar un saludo muy especial a la maestra Ileana Rodríguez. Muchos saludos, maestra. Muchas gracias por ver los videítos. Muchas gracias, Ileana Rodríguez. De Mochis nos ve, Ileana. Muchos saludos. Gracias y mil bendiciones. Muchas gracias. Un saludo a mi hermosa María de Jesús Guzmán. Muchos saludos, hermosa. Muchas gracias. Gracias por estar de regreso. Porque ya tenía muchos videos que no veía tus comentarios. Y ahorita ya los empiezo a ver y me da mucho gusto. Gracias a Dios. Y bueno, muchos saludos, mi hermosa María de Jesús Guzmán. Y bueno, miren, ya, ya se está hirviendo mi jitomate. Ya se sazonó. Todo lo que son los condimentos ya se sazonaron. Le voy a poner todo esto. Se lo voy a vaciar aquí. Miren, vean qué delicia. Lo voy a dejar que hierva, que se sazone bien para ponerle el pescado. Y ya queda listo. Aquí tengo el pescado, miren. Miren. Ya limpiecito, ya lo lavé. Vean qué bonito. Tiene bastante carne. Y miren cómo está hirviendo ya mi jitomate. Ya está bien sazonado. Y le voy a poner ya el pescado, miren. Ya lo tengo aquí. Se lo voy a ir poniendo para que ya se vaya cociendo ahí. Y le voy poniendo todo el pescado. Vean qué bonito se ve. Ahí lo dejo que se acosa con el juguito del jitomate. Y van a ver que va a quedar bien rico este bistec. Ahí está mi mamá y Dani esperando a que esté el pescadito en bistec, miren. Ahí está mi mamá. Esperando el qué? Esperando el pescado para comer. El pescadito en bistec. Hola. Ahí está Pepe. Yo ya tengo los chiles. Ahí está Dani. Hola. Ahí está Dani. Dani dice que le den like al video. Y ahí está Pepe. Con el chile. A Pepe le gusta mucho el pescado, ¿verdad Pepe? Todo lo que es la mojarra, el pescado le encanta. Aunque no lo come mucho es Alexander. Ni Daniel. Dani también lo come poco, pero a Pepe le encanta el pescado y la mojarra. Y así quedó el caldito de pescado, vean qué rico. Quedó delicioso. Ten mamá, para que te sirves. Qué rico quedó este pescadito. Ya está. Está bien cocidito el pescado. ¿Y qué tal está mamá? Está bueno. Bien bueno que quedó, vean. Yo me voy a servir mi platito de bistec. Pescadito en bistec. Huele bien delicioso. Está muy rico. Miren, qué rico. Qué rico está. Se ve delicioso. Y bueno mi gente hermosa, muchas gracias por acompañarnos en este videíto. Vamos a disfrutar este rico pescadito. Y nos vemos en el siguiente videíto. Muchas gracias. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos en el siguiente videíto. Primeramente Dios. No olviden darle like, suscribirse, comentar. Y muchas gracias. Buenas tardes, mi gente hermosa. Los saludo el día de hoy. Es un placer saludarles como siempre. Muchas gracias por estarnos acompañando. Muchas bendiciones. Que Dios me los cuide y me los bendiga a cada uno de ustedes. Y bueno, aquí vamos rumbo al ranchito. Hoy es sábado. Y nos toca ir al ranchito como todos los días. Eso. Como todos los días vamos a ranchita. Allá va Dani y Pepe. Miren, allá van atrás. Y es que, ¿saben qué? Que hoy amaneció medio nubladito. No está tan caliente. Así que ellos se quisieron ir allá atrás. Aquí a Alexander lo llevamos de chofer. Y acá va mi mamá. Y aquí vamos cruzando el río. Acá, miren, se los voy a mostrar así. Aquí vamos cruzando el río. Vamos por el puente. Y pues bueno, ahorita nos vemos allá en un ratito. En el ranchito. Vamos a ver qué preparamos de comer. Mi mamá quería preparar toqueres. Pero le digo que no nos trajimos manteca. Y es que se me olvidó, mamá, decirte que te trajeras cuando fuiste por la masa. Estuviéramos pedido hacer toqueres. Y es que mis celotes ya están... A lo mejor tienes, Diego, oye. Necesitamos preguntarle. Ajá, porque Diego luego suele tener. Hay que preguntarle si tiene, pues podemos hacer aunque sea poquita. Y es que ya mis celotes ya están buenos para toqueres. Ya están bien sazones. Y vamos a ver también a buscar calabacitas. A ver qué hay, cuántas calabacitas encontramos. Y pues bueno, nos vamos en un ratito ahí en el ranchito. Primeramente, Dios, gracias. Damián, ahí te voy. Ya llegamos. Hola, mam. Este, Damián. ¿Cómo estás? Bien. Aquí está el arroyito, miren. Tiene poquita agua. Y ahorita empiezan muchas maripositas, miren. Se van unas y llegan este. Este tipo de mariposa blanca, chiquita. Estas son talamayotas. Me nacieron aquí estas talamayotitas. Están bien bonitas. Miren. Y ya está también el elote bueno para las toqueres, les digo. Pero, ¿maduras? No tienen ninguna madura. Y miren, aquí está mi milpa. Hay bastante elote, gracias a Dios. Allá están las silamas, allá al fondo. Pero, les digo, no ha caído ninguna. Y estaba viendo que las calabazas ya están sazonas. Ya no hay tiernitas para hacer las picadas. ¡Mande! ¿Qué, papi? ¿De la tercera? Ah, se quedó en el carro. Ah, sí. ¿Qué, papi? Ah, sí. Ah, sí. Así. Lo que pasa es que yo odio. Tenía añales que no la miraba. Ah. Y le decía a mi hija, yo quiero ir. Ten cinco días, cinco días, cinco años. Queriendo venir y irla a ver. Y nomás nunca. Y yo voy a ir esta vez. Y voy a ir. Fui a San Lucas. Y de paso fui a verla. Sí, nomás con cuidado y deja tu cargador. Miren, Dani, si encontró y la mitad es morada. ¿Están maduros, chulo? Sí. ¿A poco? Sí, ma. ¿Les falta? Sí. No se acaba. Todas siempre necesitemos, ¿viste? ¿Cómo estás? Mi primo Asiri visitándonos. Aquí en el ranchito. ¿Qué pasó? Pues aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué, Sherry? ¿Cómo estás? Dice, haz como Delphi, ¿no? Que dice, ¿qué? Tú no digas frío. Aunque te esté cobijando, ¿no? Es que no se acaba, mira. Ni una cana. ¿Dónde están las canas? Un poco. Sí, de verdad que está también. No, es una cosa fiera también. Aquí estoy lavando mi comal porque voy a hacer unas tortillas. Y así, para llegar derecha al aeropuerto. ¿A qué hora tiene el boleto? A las dos. ¿Sol de la tarde? Sí. ¿Quiere decir que el lunes a las seis de la tarde ya estás allá? Sí. Primero, Dios. Y vamos a hacer toqueres siempre, miren. Poquitas vamos a hacer, nada más para quitarnos el antojo. Y yo les voy a cortar los por elote y no, no sirven pelotes. Pues ni para toqueres. Ahí Toto no las está rebanando. Están muy tiernas. ¿No las cabra manteca? Mira, traelos pues buenas tú ya. No me dijeron, no les traelos. Y estamos. Y mire que estaban tiernitos y en buenos. Dije, qué buenos están los elotes. Sí, de esas. Le pegué cuando quise, iba limpiando el macho. La esta cerca. Para que vieran por donde. Y piqué una arriba, pero ya está amarilla casi. ¿A poco? ¿Y qué le traigo para que? ¿Para ponerla? Ajá, porque si no se va a echar a perder. Tiene como quiera. ¿Para beber? Sí, sí. ¿No piensan bien? ¿Qué onda, acá? 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 Así nos quedó el maíz. Ya para molerlo. Le voy a poner sal. Aquí está re caro. Ese, no todo. ¿Va a ir? Con... Y ya es minta, ¿eh? ¿Y aquí ya no sirvió? Sí, lo vendí, compadre. Sí, aquí. Una señora de Huetán, una hermana mía. ¡Ale, hermano! No, no sé. Es el palo, es el que no sirve. ¿Y a dónde las podré moler? Mira, no son muchas. Pues va a tener una liviana guada. Sí, fue lo que dice Ciril. Este, Toto me dijo. Así ni me pueden echar. Pero va, ya las cortamos y ya las desgranamos. ¿Dónde las moleré, entonces? Todo el molino ahí arriba. Está ese de mano, pero ahorita tu mamá tiene el palo. ¿Para ponerlo? Ajá. También lo siquiera para que me salgan remolinos. ¿Qué dan, miren? ¿Salieron bien aguadas, Ciril? ¿Qué te digo, Ciril? No voy a poder echarlas. Ya molimos las toqueras. Nada más que nos salieron bien aguadas. A ver si podemos hacer las tortillas. ¿Qué? Bien, bien. ¿Cómo las tardes ya? Y miren, voy a hacer una salsita de tomatitos. Ya los puse aquí a, este, a asar los tomatitos. ¿Ya? Y voy a molcajetear una salsita de tomatito. ¿Desde cuándo tengo ganas? Muchas ganas de una salsita de tomatito. Y voy a echar unas tortillas porque vamos a comer. Traje un pollito y lo vamos a comer primero. Estos tomatitos huelen bien rico cuando se están asando. ¿Vin y tomatito? Sí, voy a hacer salsita de tomatito. Está bien rica. Por eso te puse muy al toque. ¿Creció mucho? Sí. Y todavía le falta que el barnet, ¿no? Todavía, está chiquito. Hola. Aquí traigo a Pepe. Pepe. Cocinando un tomatito. Vamos a hacer una salsita de tomatito bien rica. Miren. Ya se asaron. Están bien ricos y hasta huelen deliciosos. Estoy echando tortillas. Los camarones. Oh, ya. Puros camarones. Una concha, sí. Oh, sí. ¿Vienes la veneta o así? Sí. Ajá. Pon. Tres. No, tres bolsitas. Ah, pónmelas en una bolsita, por favor. Ajá. ¿Ven? Sí. Se puso más chiquita. No, le damos a ocho. No, está bien. Ahí van. Se apantaron los grillitos. Aquí te lo... ¿Sí? ¿Cuántos? Son cuarenta y ocho. Son dos. Cuarenta y ocho, bebé. Con buen sabor a la niña Valeria. Oh. Ahorita ya también ya no hace. No, ya no hace ella. Un rico pan. De convenita. ¿Te antoja este pan? Ya me traigo mi nombre a mí. Ahora los quiero agarrar, pero no me dejan. Ahorita le invito nada más que toma. Sí, sí, también. Primero toma. También ya lo voy a dejar. También hacen... 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 ¿Cuánto? Pueden... ¿Un treinta? ¿Cuáras? ¿Cuáras? Música Voy a hacer la salsa de tomatito Ya tengo aquí ajo, sal Y un chile Nada más le voy a poner porque no lo quiero Muy picoso, miren, un chilito verde Y la verdad tenía muchas ganas De esta salsita de tomatito Bastante ganas Y ya se me va a hacer Gracias a Dios probarlo, primeramente Dios Miren También me va a tocar Música 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 ¿Quieres escuchar ahorita el cajete? Si le salen buenas las toqueras, llévense para que se las echen con crema. Listo las va a meter al revés a ver si se endurecen un poquito. A ver en este cone. Con pollo, no? Y machuque, machuque, chile. ¿Ya trajeron nuestra chicharita? Si, ya está allí. Ya había frijolitos allá también. ¿Quieres salsita de esa, Dani, de molcajete? No, no la traje. No sé, no la traje. Si está algo, pero no, está pasadera. Venga. Venga. Aquí hay salsita de arrastra, miren. No, a mí no, déjame subir nada. No lo he visto. No, qué bueno no. No, no, no. No, no, no. No, no. Y van a quedar más buenas con los toqueres. ¿Van a trabajar? No están a gusto. Vamos a disfrutar una rica toquera azul. Está bien rica. Amairo, no, no está la... No, yo ya me llené. Yo también ya me estoy llenando. Estoy haciendo licampo a esta. Qué delicia. Entonces, como así ya se puede. Y yo sigo comiendo, miren, parada. Es que así me lleno menos. Me cabe más. Así me cabe más a mí. ¿Tú estás comiendo, compadre? Bueno. ¿Sí? ¿Sí me gustó? Ay, esta salita a mí me encantó, ¿verdad? Que está bien rica. A mí me fijaba yo. Está bien ahí rica. Para que lo mande a Francisco y que vea que... También aquí se come sabroso. Y mejor que en restaurante bajo el pinzame. Ay, sí. Como a mí mero me gusta. Nomás me hago el después de mi compo. Vente, primo, a comer. Ese no es gorda en corral. Ese engorda en corral. Ándale. Engordan en el corral. Ándale. Este es para los anditos de tomar. Este postre. ¿A dónde está? Ahí está. Ahí se lo traigo. Con el refresco. Para que amarre yo una vez. Para que amarre bien. Bien, pa. Bien. De aquí. De aquí. ¿Qué pasa? El peto bañándose. Yo creo que también así. A ver, una vez que está haciendo que se lo trae. Dice, venga, sí, vamos a echarme unos chimpas. Y ya puse baigón. Ya puse baigón. Sí, ¿verdad? Quiero decirme, a ver si me vengo en el mismo mes, para irme en noviembre. Ah, Vidal se fue pagando. Él está allá donde yo estoy. Se fue pagando. Yo le dije harto, no te vayas, ahorita no hay que. Que le vaya bien, saludenme a todos allá. Estamos haciendo un puente. Ándale fuerte. ¿Qué nos vas a dar? Las niñas jugando con la arena. Ah, ma, hicieron una isla. Está bonita. Les quedó bonita su isla. Magro. Yo estoy intentando hacer una torre encima de tu. Ma. Ya están saliendo frutos. Quien se acasen en la torre de tu. Miren cuántas mariposas. Cuántas mariposas hay ahorita. Y bueno, le echavo un poquito de agua a mis pollitos. y bueno, le echavo un poquito de agua a mi. Que se acasen en la torre. Y bueno, le echavo un poquito de agua a mi. Lo echavo bastante. Te acasen en la torre de tu. Y bueno, ahora se acasen en la torre. Hay que ver. Y no sé. Yo ahí estaba desde el fondo. Mira el gallo cómo está ma. Está bien grande. ¿No es tan grande todavía? No. No, está ahí uno. Acá hay un elote. Hay mucho elote, miren, vean. Están bien bonitos. Sí, hay mucho elote. Está bien bueno. Bien gordos. ¿Ya estarán buenas las cañas, mamá? No. Miren, esas son cañas. Esas son cañitas de milpa. Están bien buenas estas cañitas. Esas son cañas. Esas son cañas. Pero pues... Calabaza. Una con agua. ¿Vamos al agua? No. Los pollitos ahí, miren. Vamos aquí. Vamos aquí con mi tía Cuca a buscar una calabaza. A ver si encontramos una grandota para ponerla con dulce. Nada más que está el solecito bien caliente. Yo creo que por dentro, mamá, ¿no? Sí. Necesitamos ir a dar la vuelta ya, ¿no? Ajá. Vamos entonces, a ver. Mira, ahí está una chiquita todavía. Ahí arriba era tiernita. Allá, mi compadre también dejó que abría tiernita si querías. Ah, ¿sí? ¿Tiene él? Sí. Ah, trúbame. Ahí viene Pepe en su bicicleta. Bicicleta. Oh. Si al fin no está mi calabaza. Calabazotas. Vamos a buscar una calabaza aquí con mi tía Cuca. Y es que aquí se le dio mucha calabaza a mi tía Cuca. Miren, todo alrededor está lleno de calabazas. Miren, ahí está una. Aquí se daña. Ahí está una calabaza. Ahí está otra, ahí al fondo. Y aquí hay otra, bien bonita, que está esta, miren. Yo digo que esta, mamá. A ver, córtala. Cuca. Creo que esta... No, está ni igual. Esta. No, no está ni igual. No, no está ni igual. Ya está corta. Yo digo que esta está buena. Está más buena, creo que esta. A ver, tú le sabes más. Fíjate cuál está más buena. Mira. Esta me gustó más. Pues, córtalas. Entonces, pasa. Acá hay una bien bonita, mira. Esta de acá. Está bien bonita. Todas están bien bonitas, bien grandes. ¿Cuál es esto? Esa. Esa que está ahí, mira. Ahí. No lo vi. Acá. Acá, pásate para acá. Uy. Mamá, acá hay una que lo vas a... Sí. Entonces, ¿cuál es esta o aquella? Esa está bien bonita también. Ahí está en este. Y allá está otra, otra. Hay muchas, mero. Aquí. Mamá, esa que está ahí adelantito también. Aquella que está allá. Aquí. Allá. Entonces, ¿qué ves? A ver, fíjate. Aquella también. Se ve bonita. Ahí está ahí. Todas están bonitas. Por acá arriba. No se toma. No se toma. Solo que este está bien. Oh, está bien grande. Está bien grandota. Alexander. Ven a ayudarme a tu abuelita con la calabaza. Este, Pepito. Tráetela esta que donde está sentado. Hay que llevarnos otra para darle a la calabaza. A la ofe. Está bien pesada. A ofe. No. ¿Cuántas calabazas se le dio? Ay, sí. ¿Por qué sería tanto? Y el tamaño. A Cuca se le dan. Creo mucho las calabazas. Y pues ya nos llevamos aquí unas calabazas de con mi tía Cuca. La verdad es que tiene muchísimas. Mucha calabaza se le dio. Y bueno, mi gente hermosa, aquí estamos en el ranchito. Bien felices. Este, ya comimos bien rico. Una salsa en el molcajete de tomatito. Bien rica. Y pues bueno, le quiero mandar un saludo muy especial a mi hermosa Norita Jiménez y a su hermana Isabel que acaba de cumplir años. Muchos saludos. Muchas felicitaciones. Y que cumpla muchísimos años más a mi hermosa Isabel. Un saludo muy cordial desde aquí, desde su ranchito de mi amigo Carlos. Y un saludo a Mónica hermosa. Muchos saludos. Creo que Mónica me dijo que era de Guanajuato. Y le mandamos un saludo desde aquí, desde el ranchito. Saludos hermosa Mónica y muchas gracias. Un saludo para mi hermosa Normita Espinosa. Y un saludo para Norma y Nicole, que son sus hijitas. Muchos besos, abrazos y muchos saludos mis lindas, hermosas, preciosas. Este, que Dios me las bendiga, me las cuide y que les de muchísimas saludos. Un saludo para mi hermosa Irma hasta Chile. Saludos hermosa Irma. Un saludo hasta Chile. Ella nos ve desde California, mi hermosa Araceli. Muchos saludos. Saludos cordiales desde aquí, desde Guerrero, mi hermosa. Saludos. Dios me los bendiga. Un saludo para mi hermosa Hilda hasta Uruguay. Nos ve Hilda desde Uruguay. Y un saludo para sus nietecitos, Uma y Zoe. Saludos para Uma y Zoe, sus nietecitos hermosos de mi hermosa Hilda hasta Uruguay. Te van estos saluditos con mucho cariño y todo mi amor. Saludos mis hermosos niños. Dios me los bendiga. Un saludo para mi hermosa Guadalupe. Saludos mi hermosa Guadalupe. Ella nos ve de Chihuahua, Guadalupe. Muchos saludos hasta Chihuahua. Saludos a mi hermosa Guadalupe. Un saludo para mi hermosa María de Jesús Guzmán. Muchos saludos mi hermosa María de Jesús. Te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde el ranchito. Muchos saludos, muchas bendiciones y muchas gracias por estarnos acompañando. Gracias. Un saludo para Mari Vargas. Saludos hermosa Mari. Saludos. Muchos saludos y muchas bendiciones. Muchas gracias. Saludos para mi hermosa Dino. Para mi hermosa Betty. Para mi hermosa Rosaires. Hermosa. Para mi hermosa Mónica. Y para su mamita Mónica del Mar Ospino. Y para su mamita hermosa. Muchos saludos. Dios me las bendiga mis hermosas. Un saludo para mi hermosa Ginette Serrano hasta España. Desde España. Desde España nos vio, nos bella Ginette. Nos ve desde España. Muchos saludos. Muchas gracias. Y es un placer saludarte desde aquí, desde el ranchito mi hermosa. Dios te bendiga. Saludos a mi hermosa Mirna Reza al Estado de México. Muchos saludos mi hermosa Mirna Reza. Saludos. Bendiciones. Rebeca. Seguimos orando por la pronta recuperación de Rebeca. Primeramente Dios. Tenemos mucha fe en que pronto se pondrá bien. Y pues muchas bendiciones. Mucha fortaleza. Dios me las cuida y Dios me las bendiga. Muchas gracias hermosas. Cuídense mucho y las queremos mucho. Saludos. Un saludo para mi hermosa Hilda Alvarado. Muchos saludos. Muchas bendiciones. Y muchas gracias mi gente hermosa por estarme acompañando aquí en estos videitos. Saludos. Un saludo para mi hermosa Sarita Morales. Muchas gracias Sarita por tu apoyo. Muchas gracias. Te lo agradecemos de corazón. Saludos hermosa Sarita Morales. Recibe un saludo, un abrazo. Y muchos. Que Dios te bendiga siempre mi hermosa Sarita. Gracias. Saludos para mi Betty Monsalvo. Para mi vino hermosa. Saludos para todos, todos, todos los suscriptores hermosos que están aquí acompañándonos en estos videitos. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga y me les dé mucha, mucha salud. Cuídense mucho. Los queremos mucho. Que Dios me los bendiga. Hasta luego mi gente hermosa. Muchas gracias.